Hola muchachos, aquí les habla Megumon. Este remake lo tenía planeado hacer desde hace tiempo, así que disculpen nuevamente la tardanza. No recuerdo en qué año hice este dibujo en concreto, pero seguramente lo sabrán cuando coloque el año en la miniatura. El personaje se llama Raichel, es de un anime que no conoce mucha gente. Se llama Firebrain Camino Puzzle. Sé que es poco conocido porque en mi vida solo he conocido a dos personas que lo vieron, y una de ellas lo vio por mí. Hace mucho que lo vi, así que realmente no recuerdo mucho del anime. Estaba pensando verlo de nuevo, así podría armarme una opinión decente al respecto y ver si realmente es recomendable. El personaje realmente no me agrada mucho, pero en su momento lo dibujé porque tiene un diseño bastante bonito. Aparte la chica es bastante pro, pero hasta ahí. Su personalidad no es realmente de mi agrado, aunque tampoco me cae mal ni nada, simplemente es un personaje que me va y me viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El coloreado esta vez no lo hice igual, porque el estilo de coloreado sencillo siento que todavía no me sale muy bien. O sea, siento que tal vez debería practicarlo más. Así que simplemente decidí detallarlo como normalmente lo hago. Aparte que es el único dibujo que le hice y probablemente sea el último. ¿Quién sabe? Como dije, el personaje realmente no es de mis favoritos y solo lo dibujé porque me gusta su diseño. Por otro lado, quería mencionar una cosa. Creo que se han dado cuenta que últimamente he subido muchos remakes a dibujos viejos y pues puede que se esté volviendo un poco repetitivo. Entonces pensaba llegar a 5 remakes seguidos y luego dejar de hacerlos por un tiempo. Normalmente no planeo nada porque cuando lo hago todo se me echa para atrás. Sin embargo pensaba hacer esto para así tener tiempo de hacer otros dibujos y no solamente llenar mi canal de puros remakes. Así que probablemente el remake que viene será el último que haga durante un tiempo. Por eso decidí quizás hacer una pequeña dinámica. Tengo en una carpeta todos los dibujos viejos en los que quiero hacer remake. A veces agrego algunos más pero en general son siempre los mismos. La cosa es que al elegir los remakes suelo hacerlo con random.org. Entiendo que es algo poco original pero en vez de ponerme a elegir entre tantos dibujos prefiero dejarlo al azar. Así que esta vez pensé en elegir 5 dibujos distintos con esta página. Y luego hacer una encuesta en mi Twitter para elegir uno de esos 5 dibujos. Claro, esta vez serán ustedes quienes van a elegir. Así que... ¿Les parece bien? Les agradecería muchísimo que me dijeran su opinión abajo en los comentarios. En fin, no tengo nada más que decir. Así que les dejo el resto del Speed Pain. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este fue el resultado final y realmente me gustó mucho como quedó. Ahora sí se parece un poco más a la Raids el original. No como la versión anterior que realmente no parece ella para nada. Espero que les haya gustado el dibujo y el proceso. Y por favor recuerden darme su opinión en los comentarios sobre el tema que mencioné anteriormente. Me pareció una buena idea para interactuar un poco con la gente que me sigue acá en YouTube y en Twitter. Así que realmente les agradecería que me dieran su opinión al respecto. Aunque fuera negativa. Que tengan una bonita semana y cuídense mucho. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!